Quiero que sepan que esta canción, en cuanto terminemos de cantarla, ya podrán descargarla en todas las plataformas digitales. Y porque ustedes lo pidieron, esto es... Todo y Nada. Todas sus manos arriba, prendan sus lamparitas. Y si te la sabes, cántala. No es pensar, verme llorar, no quiero mostrar que soy de mí. Mi escudo es mi vanidad, que oculta mi debilidad. Aunque te quita de pieza, cabeza, me falta en casa el amor. Tengo todo y no tengo nada, se me caen a pedazos la ilusión. Soy hermosa como las alas. Y aún así me lastima el corazón. Coración. 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 Soy hermosa como las alas y aún así me lastima el corazón Tengo todo y no tengo nada, siempre callan pedazos la ilusión Soy hermosa como las alas y aún así me lastima el corazón Gracias Alena!